¿Qué pasa con la señora Moyano? ¿Fue terrorista o no? Es la pregunta que ustedes deben hacer. Y la señora Jenny Romero Coro, en una entrevista que le hace el Canal 5, dice, eso formó parte de mi pasado. Entonces, estamos aquí ante un hecho que el señor Rivera dice no, no dice que no es terrorista. Lo que él está defendiendo dentro de la defensa, porque no tiene otra más que hacer, es decir, ella no participó del atentado terrorista Mariela Moyano. Pero no dice que no es terrorista, porque es más, él muestra algunas informaciones del incorte y de atestados policiales donde ella participa de otros atentados. Bien. Señora Marta Moyano, muchísimas gracias. Como una forma de decir, no participó de esta. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.